¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo 90 más 3 aquí por Conmebol Libertadores. En esta oportunidad el placer de charlar con uno de los grandes futbolistas que ha pasado por la historia de River. También ha trascendido en Europa jugando en Barcelona, Real Madrid. Lo hemos visto también en la selección argentina y mucho más. Pero antes presento a mi compañera esta jornada. Meli de Piano, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Diego? Contenta con este nuevo 90 más 3 que vamos a tener acá. Un invitado realmente de lujo. Un ídolo para un montón de hinchas. Especialmente, yo voy a decir, de River, sin duda. Bueno, obviamente que este personaje al cual voy a presentar en estos momentos tuvo dos ciclos en River. Un primer ciclo que la verdad dejó a todos vislumbrados. Nosotros éramos chicos probablemente para esa época. Sí, él también muy chico. Arrancó y arrancó con todo. Exactamente. Pero lo cierto es que lo vamos a poder presentar en estos momentos. Estamos en comunicación directa aquí en un nuevo 90 más 3 con Javier el Conejito Saviola. Conejito, si te podemos decir todavía Conejito, ya sos grande. Bueno, ya Conejito, ya Conejo, ¿no? Porque ya tenemos una edad considerable, ya empiezan a salir los pelos blancos y realmente bueno. Pero la gente, como vos decís, por la calle todavía me sigue llamando Conejito, el pibito, todo lo que en su momento quedó con aquel debut, como decían ustedes en River a los 16 años. Yo creo que la gente se queda con esa imagen y no con el paso del tiempo que es la realidad de ahora mismo, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, obviamente vos decías recién lo de las canas. Bueno, hay ciertos conejos que tienen canas, así que... Es válido. O que tienen pelo blanco, así que por ahora vale. Pero bueno, Javier, antes de entrar en la charla, como siempre la hacemos acá, ciertamente distendida y podemos recorrer lindos momentos que viviste en tu carrera. Contanos desde dónde estás, qué estás haciendo actualmente. Bueno, muy bien. Estoy viviendo en Andorra ya hace seis años, acá con mi familia, con mi mujer, mis dos hijos. Tengo una niña de nueve años, un niño de siete, así que muy feliz, viviendo muy bien aquí en un país en donde estamos muy contentos. El tema de educación, bueno, de un montón de cosas que... A ver, ahí se nos cortaba un poco la conversación con Javier. Ya lo vamos a estar recuperando, Meli. Bueno, ahí empezó linda la charla, por lo menos para tener en breves instantes ahora nuevamente a Javier Saviola. Me encantaría saber, ahora se lo vamos a preguntar en breve cuando nos volvamos a conectar, si le pudo contagiar este fanatismo a sus hijos por el fútbol. Si a alguno de los dos le interesa jugar a futuro en alguna liga, en algún lado, me gustaría saber ahí un poco más sobre cómo logró transmitir esto a sus hijos, si es que así sucedió. Totalmente. Ahí lo vamos a recuperar en cualquier momento. Saviola que es un jugador que en un comienzo, cuando él arranca a jugar sus primeros pasos, tiene anécdotas muy interesantes, que ya le vamos a estar preguntando seguramente por el mono Burgos en uno de los entrenamientos, cuando todavía él no había debutado. Así que, obviamente, en breve ahora cuando lo volvamos a tener a Javier Saviola, vamos a poder conversar con él. Bueno, lo tenemos de vuelta a Javier Saviola, que lo habíamos perdido por un pequeño instante, ahí lo volvemos a ver con fluidez, tremendo. Se ve ahora 4K. Sí, me cago ahí. Bueno, Javier, te estábamos, obviamente, preguntando que, o sea, por tu actualidad, estabas recién hablando, obviamente, de tus hijos, ¿no? Sí, sí, mis hijos, bueno, no sé hasta dónde llegué, pero bueno, lo vuelvo a repetir, que siempre es lindo hablar de la familia, de los hijos, así que no tengo problemas. Que decía que, bueno, tengo mi hija Julieta con 9 años, Fabricio, que tiene 7, y estamos muy bien, muy bien viviendo acá en Andorra, con mucha felicidad, con temas de educación, de bienestar, de seguridad, así que Andorra nos ofrece muchísimas cosas importantes. Y te comentaba también que lo profesional, bueno, estaba vinculado también a lo que es River, sigo vinculado al club, ¿no? Me han nombrado como presidente honorario, ¿no? De todo lo que son las escuelas de fútbol, así que me encanta la idea, desde que me lo propusieron, también me mantiene activo en el tema de a mí, que es un tema que siempre me encantó, ¿no? Con temas de formación de jugadores, bueno, de a través de lo que yo viví en lo profesional, de poder inculcarle a muchos chicos y a mucha gente, ¿no? Todo lo que fue mi carrera a través de esos valores, ¿no? Que se necesita para poder ser un gran profesional y más una persona de bien después, ¿no? Ahora, te hemos visto, por ejemplo, en algunos videos jugar futsal, ¿no? O sea, ¿qué se siente este cambio de rubro? Porque el futsal hace unos años era más interpretado como el Babi y desde hace unos 15 años en adelante ya es otro deporte por completo. Sí, 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 el futsal, bueno, es algo que a mí me gustó muchísimo siempre, yo tengo ahí un club que se llama Parque Chas, ahí en Vichurquiza, y bueno, yo jugué prácticamente de los 9 años más o menos hasta los 13 o 14 y bueno, fue algo espectacular. Ya todo lo que significa el Babi Fútbol para Argentina, lo que significa que todos hemos pasado por el Babi Fútbol, nos hemos empapado, ¿no? De lo que es todas las manias, ¿no? Que tiene el Fútbol Sala, desde intentar, ¿no? Definir lo más rápido posible, después de pensar, ¿no? En prácticamente fracciones de segundo, no tenés lugar, no tenés movimiento y bueno, eso te hace también después ir a cancha grande y tener un montón de cosas que por ahí que realmente te benefician un montón. Así que bueno, para mí fue importantísimo, ¿no? Lo del Fútbol Sala al principio y yo me propuse después, una vez que terminé de jugar, intentar en el lugar donde esté, de encontrar algún club y poder seguir jugando al futsal, que me encanta, ¿no? No solo me encanta jugarlo, sino verlo siempre que algún partido también lo miro. Así que bueno, Andorra me dio esa posibilidad, ¿no? De un club acá que se llama Fútbol Club en Camp de jugar, de estar cuatro años, ahora ya no jugo más, pero bueno, esos cuatro años fueron espectaculares, ¿no? Porque fui a fase de Champions, pude estar cerquita ahí de los grandes equipos de futsal, así que bueno, lo he disfrutado muchísimo. Javier, ¿cómo estás? Acá Melina te saluda. Quería consultarte un poco sobre esto que estabas mencionando de inculcar el fútbol de la manera en la que vos lo vivís, a los más chicos, a los menos experimentados. Un poco cómo se siente eso desde tu experiencia y también si lo haces con tus hijos, si a ellos les lograste inculcar esa chispita del amor por el fútbol o si algún día quieren jugar. Sí, sí, bueno, tengo los dos que juegan, Julieta juega fútbol femenino acá en un club en Andorra, le apasiona, le encanta. Y Fabri lo mismo, Fabri también está jugando. Los dos de distinta manera porque bueno, a la niña le gusta muchísimo más el fútbol y el niño lo hace más como un divertimiento o algo más tranquilo. Pero sí que intento lo que yo viví desde la primera etapa de mi carrera, de lo que me dieron en River, de la formación, de realmente lo que ya de muy chiquitito lo que fui palpitando para después ser un profesional y no solo en la parte futbolística, sino también todos los valores que te daba River, desde la humano, desde un montón de cosas, desde la humildad. Yo me he criado en River, yo empecé a los ocho años, hice toda la carrera hasta llegar a primera y yo siempre soy un agradecido de todos los técnicos que tuve, de todos los compañeros, de toda la gente que me ha ayudado un montón. Así que bueno, realmente todo lo que he vivido se lo intento trasladar a mi familia y a mis hijos, que es lo más importante y siempre de la humildad y del respeto, que para mí son las dos cosas más importantes de todas. ¿Cómo fue tu debut? Porque obviamente eras muy chico, 16 años, lograste meter un gol en ese tan ansiado debut. Me imagino tu felicidad. Ahora, vivir eso también no debe ser fácil porque digo, ¿cómo seguís después? Arrancaste muy bien y después es cómo manejar la cabeza. ¿Qué te decía Ramón? Me imagino cuando saliste del partido, ¿qué te podía llegar a decir él? Como bueno, tranquilo pibe, ahora hay que seguir. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué momentos de nerviosismo total? Porque tenía 16 años, todavía ni siquiera había terminado el colegio, estaban en la edad de la adolescencia pura y dura, que ya sabemos todo lo que es esa edad, más en el hombre. Así que bueno, siempre me dejé llevar por los consejos, que es lo más importante, porque tenía a Ramón, que ya todos sabemos lo que fue como delantero y lo que significó para River también, que fue uno de los técnicos más importantes que tuvo el club. Y después siempre intentaba escuchar a los más grandes, ¿no? Tenía en esos momentos a Leo Astrada, a Hernán Díaz, a un montón de chicos que realmente, y jugadores que ya tenían muchísima experiencia, ya habían, y fueron a la historia del club durante tanto tiempo, y me ayudaron un montón, ¿no? Yo siempre digo que sin ellos se me hubiera complicado un montón, porque a esa edad, bueno, en ese momento estaba Pablo también, Pablo Aymar, que tenía un par de años más que yo, y los dos como que estábamos, y bastante chicos más, ¿no? Porque Ramón le daba mucha importancia, ¿no? A los jugadores de las inferiores, y nos apoyamos mucho en ellos, ¿no? Ellos han sido partícipes de que nosotros podamos estar tranquilos y realmente crecer de la manera que crecimos, ¿no? Porque sin duda fue un crecimiento muy rápido, a los 16 ya empezamos a jugar y de ahí no paramos, ¿no? Fueron momentos muy lindos en River. Ahora, vos hablabas recién de los más grandes, ¿no? Y empezaste a nombrar una cantidad de futbolistas experimentados. Hay uno que no te escuché nombrar, y que un par de veces lo nombraste en otras entrevistas, que es el Mono Burgos, y contaste alguna vez que ser alcanzapelotas atrás del arco del Mono Burgos era complicado, ¿no? Sí, sí, era difícil el Mono. Yo me acuerdo que estábamos todos los alcanzapelotas ahí esperando y todos deseábamos que no estar atrás del arco, ¿no? Y que el Mono esté ahí adelante nuestro, ¿no? Porque era terrible, ¿no? Siempre intentaba manejar los ritmos de los partidos, siempre intentaba, bueno, a los chicos que, bueno, esas cosas se manejaban, ¿no? En el fútbol argentino de lo que era el tiempo, de lo que era el manejo de, bueno, de intentar poner paño frío, ¿no? Quizá cuando el partido no iba bien y el Mono era un especialista en eso, ¿no? Y a veces, bueno, no nos trataba tan bien como queríamos y después, bueno, fuimos compañeros y realmente fue muy linda, ¿no? Esa anécdota, ¿no? De estar con mis compañeros y, bueno, después pasar a ser compañero del Mono y tenerlo, bueno, ahí atrás y después tenerlo como compañero, la verdad que fue espectacular. Escuchá, Javier, primer entrenamiento, tercera contra primera, si lo vas a encarar al Mono Burgos, no te lo recomendamos, pateá desde donde puedas. Era así, ¿no? Sí, 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 esa era la frase, ¿no? Que yo siempre, una vez que enfrente al Mono, después todos los chicos que venían de inferiores, los agarraba y le decía, intentá definir lo más rápido posible, no intentes eludirlo, no intentes hacer nada raro, como hice yo y, bueno, casi me quedé sin carrer, que siempre le decía a los chicos, pateá y si no encontrás el mejor lugar, pateá igual. Porque, bueno, fue ese momento en el que pensé que era el primer y último entrenamiento, ¿no? Con primera porque, bueno, me di una patada que fue terrible y ahí pensé que, bueno, que me había hecho daño, ¿no? Pero por suerte, bueno, fue ya el golpe nada más, pero sí que me acordé para toda la vida de lo que fue esa patada, ¿Y cómo fue el momento posterior a eso? Porque, obvio, como decís vos, pensé que ya está, no jugaba nunca más en mi vida. ¿Cómo fue el momento? ¿Tuvieron una charla con él o lo dejaron ahí? No, no, nada. No, no, porque antes era el derecho de piso que un jugador tenía que tener. Cuando vos llegabas siendo tan chico y jugando en inferiores y teniendo 16 años como tenía yo, antes no había esa contemplación con nadie, ¿no? O sea que nunca te pidió perdón. No, 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 no. Ni siquiera lo pedí tampoco, ni siquiera lo esperaba. Porque, bueno, uno ya sabe más o menos lo que le espera, ¿no? Cuando llega a primera. Por eso, bueno, hay que armarse de valor, de valentía, porque sin duda te espera ese, como digo, ¿no? Ese derecho de piso que hay que pasar todos con jugadores más grandes, jugadores más experimentados, jugadores que ya están hace un montón de tiempo, jugadores que, bueno, los chicos que vienen de abajo también, todos están peleando su puesto, ¿no? Estamos jugando, ¿no? En uno de los equipos más importantes o el más importante de la Argentina y, bueno, y todo lo que lleva a, bueno, a ganarse un puesto y demás. Entonces ya sabe lo que te espera, ¿no? Pero tampoco lo esperaba, ¿no? Y en ese momento, bueno, lo único que quería era recuperarme, ¿no? Era levantarme, que estaba en el piso, pero la vi, la sombra del mono la vi cuando pasó por al lado mío y solo me miró con una cara como diciendo, levantate y no esperes que nadie te diga nada, ¿no? Era duro el mono, ¿eh? Era duro el mono. Ahora, Javier, antes de pasar a otra etapa de tu carrera, en tus inicios, obviamente, con ese mote de conejito, salteabas a todos los rivales y de alguna forma encontrabas esas madrigueras, esos huequitos, haciendo un poco de analogía con ese apodo que te dieron. Ahora, vos marcás un gol muy importante para River que después, bueno, no termina siendo tan importante por cómo se dio la clasificación que fue en la Libertadores del 2000 en el partido de ida. Vos le marcás un golazo a Boca en los cuartos de final, después, bueno, Boca termina pasando a las semifinales. ¿Qué recordás de aquella primera etapa en River que, obviamente, la rompiste toda y te sirvió para ir a Europa? Sí, sí, la recuerdo con un cariño muy especial, ¿no? Aparte de debutar, yo, como te dije recién, nací en el club, me crié, bueno, fui de los ocho años, me eduqué también ahí porque fui al colegio y realmente, bueno, era el club donde uno vivió toda su infancia, todas las inferiores y después, bueno, llegar a primera y poder debutar y poder en ese momento hacer un gol también en el debut. Fue maravilloso, ¿no? Y después lo que fueron esos años, ¿no? Con el cariño especial que me tenía y que me tiene la gente, lo que fueron esos años también muy lindos, ¿no? Porque yo siempre hablo de que esa etapa fue maravillosa, ¿no? De encontrarme con Juan Pablo Ángel, con Leymar, con, bueno, un montón de jugadores que realmente era el paladar, ¿no? De la gente de River que le gustaba el buen fútbol y nosotros seguimos, ¿no? Con esa manera de pensar, esa manera del fútbol que le gusta a la gente y realmente por eso somos tan recordados, ¿no? Porque hemos marcado un momento muy lindo de lo que fue ese momento de Ramón y ese momento de ese equipo que jugaba muy bien al fútbol y realmente lo recuerdo con mucho cariño y sin duda que los hinchas también. Ahora, y como recién decía Diego, fue un poco ese puntapié para comenzar tu carrera en Europa, que imagino que es el sueño de cualquier jugador llegar a las grandes ligas. ¿Cómo viviste allá esas primeras experiencias y qué diferencias notabas en cuanto al fútbol sudamericano? Sí, fue el, como dicen ustedes, el puntapié, ¿no? Porque después de haber hecho tres años prácticamente, ya después se acercó, bueno, después me fui al sub-20, que bueno, que jugamos en Argentina. Aquel equipo tan recordado con José Pekerman a la cabeza, bueno, y todo lo que fue ese sub-20 que también fue algo espectacular. Si había algo mejor que me podía pasar en mi carrera es tener ese, antes de irme al Barça, tener ese grupo de jugadores, haber salido campeón del mundo en nuestro país y realmente fue el empuje también. Primero River, después el sub-20, que es que el Barça, bueno, estaba esperando ese campeonato del mundo para ver cómo seguía mi historia futbolística y bueno, fue la mejor, ¿no? Porque después de ahí ya me fui a Barcelona y dos momentos cumbre, ¿no? Que fue primero de River, después del sub-20 y ya pisé Barcelona y también, bueno, pisar uno de los cumbre más espectaculares del mundo con lo que la historia que lleva a jugar en el Barça y ya continuó nueve años, ¿no? Creo que todo en mi carrera fue a momentos muy, muy vertiginosos, muy rápidos en el que por ahí no llegué a darme cuenta, ¿no? Mejor porque a la corta edad que tenía que no me haya dado cuenta, ¿no? En dónde estaba ni el primero a haber debutado con 16 años en River, después haber llegado al Barça con 19. Era muy chico para que la cabeza por ahí me pusiera a pensar en los lugares donde estaba y creo que esa inexperiencia me ayudó muchísimo, ¿no? Porque después llegué al Barça y realmente también tuve ahí unos cuantos años muy buenos donde también me recuerdo con mucho cariño. Aparte la camiseta quedaba un poquito más holgada, ¿no? En esa época te hacía ver incluso más chiquito. Y bueno. No es como ahora, ¿no? Es como ahora que tenés toda la ropa a tu talla antes de, bueno, de River lo mismo. Yo tengo ahí la camiseta y el pantalón y me entran tres cuerpos míos, ¿no? Y realmente cómo ha cambiado todo, ¿no? Lo que era el fútbol, lo que eran los botines. Ahí tengo también los botines en el museo y tocas un botín de lo que era antes o un botín de ahora y hay una diferencia abismal. La ropa, bueno, ha cambiado muchísimo todo. Ahora, en ese paso por Europa, recién igual me quedaba pensando que ustedes llenaban siempre la cancha de Vélez en ese sub-20, ¿no? Que la rompía toda. Ahora, en ese paso por Europa, a vos te toca jugar la UEFA Europa League, incluso con el Mónaco. Bueno, también, obviamente, en el Barça. ¿Qué diferencias notaste entre el fútbol sudamericano, las competiciones sudamericanas como las de Comebol y las de UEFA? Sí, muchísimo. Muchísimo. Porque, bueno, la Copa Libertadores, es irte a jugar a partidos, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en Brasil, en absolutamente todo, ¿no? Primero que hay un nivel espectacular de jugadores. Bueno, en el momento donde yo estaba, ¿no? Que realmente había unos equipos impresionantes. Después, bueno, ir a los cambios de clima, a los cambios de cancha, de humedad, de un montón de cosas que realmente Sudamérica hay que pisarlo, hay que jugarlo, hay que saber que estás en Sudamérica en donde realmente cambia todo, ¿no? No es como Europa, ¿no? En donde los viajes son más cortos, en donde tenés un montón de cosas que realmente te benefician, ¿no? A lo que es tu juego, ¿no? Que por ahí está el césped siempre muy cortito, siempre mojado. Bueno, la pelota va a ir siempre al ras. Pero bueno, son esas cosas, son esas diferencias que hay. Yo, por suerte, me he adaptado rapidísimo porque me beneficiaba mucho al fútbol mío. Cuanto más mojada estaba la cancha, mejor para mí porque, bueno, por lo que era en ese momento, ¿no? Con la velocidad que yo tenía, con el manejo. A mí me beneficiaba un montón, ¿no? A mí por ahí el pasto más corto, más seco, como se juega en Sudamérica, por ahí me hacía un poquito más atrasar mi juego. Pero después, cuando llegué a Europa, fue algo espectacular, ¿no? Veía cómo la pelota iba rapidísimo, veía cómo se llegaba mucho más rápido, ¿no? Al arco rival y un montón de cosas, bueno, que hicieron que el fútbol mío me beneficie, ¿no? Ahora, porque a vos te toca jugar primero en el Barça, después jugás en el Madrid. ¿Quién pudiese, no? Jugar en esos dos equipos. Ahora, yo recuerdo un caso emblemático, antes que el tuyo, que pasó del Barça al Madrid y le tiraron con de todo cuando fue recibido ahí en el Camp Nova. A vos no te pasó lo mismo, ¿no? Que a Figo. Bueno, bueno, no. Tuve suerte, ¿no? De que no haya pasado por esos momentos. Pero bueno, no. Por suerte me recuerda con respeto a la gente, ¿no? Sí que hay gente que, bueno, que es tan fanático que por ahí a veces no guarda buen recuerdo de ese momento, ¿no? En el que yo he pasado de un club a otro. Pero la mayoría de gente, bueno, cuando camino por Barcelona, por Madrid o por algún lugar, siempre está ese respeto, ese cariño especial. Creo que también demuestra, ¿no? Lo que he sido como persona y como profesional, ¿no? Nunca he intentado avivar el fuego, ¿no? En ninguna declaración o, bueno, o hacer algo que yo no hacía habitualmente, ¿no? Entonces por ahí la gente también ve eso, ¿no? De que siempre lo manifesté como algo que tenía que continuar en mi carrera futbolística y profesional. Y bueno, qué mejor, ¿no? Irte a un club como en Madrid ya habiendo terminado ya el contrato en el Barça. Así que, bueno, es lo que voy a decir. No, no, no. Por suerte no pasé por los momentos que pasó Figo. Javi, ¿y en algún, o sea, en qué momento de tu carrera concretamente sentís que fue como ese tope de acá fue en el lugar donde mejor me desenvolví en realidad? Sí, tuve varios, yo diríamos, bueno, el debut en River, que fue a los 16 años. Después, bueno, hubo el Sub-20, creo que también lo tengo que nombrar porque fue algo, espectacular, ¿no? Haber salido campeón del mundo en nuestro país. Lo bien que jugaba esa selección, que es recordada por siempre. Y después todos los premios en lo personal que he vivido. Y después creo que hay algo que fue increíble en mi carrera, que ahí me he sentido deportista, que fue ganar una medalla de oro, ¿no? En Atenas. Como deportista creo que ahí tocas el cielo con las manos, ¿no? Porque subís al podio, subís a lo más alto, tocan el himno de tu país. Y realmente, bueno, ahí ya te sentís deportista 100% y vivís situaciones que no están acostumbradas a lo futbolístico, ¿no? Por ejemplo, o estar con deportistas que por ahí nunca lo vas viendo al lado, ¿no? Como tenistas, jugadores de hockey, bueno, un montón de deportistas que realmente ahí te sentís y decís no hay que vivirlo porque seguramente no va a volver a pasar. Y después, bueno, situaciones muy lindas también como, bueno, haber jugado en Benfica. Benfica también ha sido un club espectacular. Me volví a reencontrar con Pablito, con Aymar. Y bueno, lo que significó estar en un club con muchísima grandeza. El Mundial, el Mundial 2006, que el Mundial para mí también fue, creo que lo que sueña todo jugador de fútbol. Bueno, vestir la camiseta de la selección argentina, estar, representar a tu país. Y realmente, bueno, a mí me ha tocado de muy cerca y realmente fue un momento cumbre también en mi carrera. Y codeándote con Escalón. ¿Y cómo lo ves ahora como técnico? Bueno, con Lionel fuimos compañeros. Después ahora tuvimos la oportunidad de hacer el curso de entrenador en Madrid, en LAS. Y sacar el UEFA Pro y, bueno, la verdad que fue totalmente inesperada, ¿no? Porque estar ahí de compañero haciendo exámenes a los dos meses de estar en la selección argentina. Y para mí, bueno, yo estoy muy feliz, ¿no? Que le vaya bien. Porque, bueno, es la selección argentina. Es lo que realmente la gente hace mucho tiempo estaba buscando. Una selección sólida, una selección como está jugando realmente ahora. Ojalá que podamos seguir repitiendo todo esto que se está viviendo, que es una locura, que la gente está... Y todos, ¿no? Estamos totalmente ilusionados con esta selección. Así que, bueno, ojalá que Lionel siga ahí, haciendo lo suyo. Con mucha humildad, mucha tranquilidad. Vemos que es un técnico que, bueno, no... Los resultados se le están dando como él quiere y como todo el país quiere. Y sigue con su tranquilidad. Así que, bueno, ojalá que realmente siga por este camino. Ahora, porque recién hablabas de Pekerman y aquella cita del 2001, en la que ustedes son campeones de la Sub-20. Yo, de alguna forma, noto ciertas similitudes con el proceso de Scaloni. No sé cómo lo ves vos, porque claramente hay un ciclo que parte desde lo que son las inferiores, las juveniles. Y que hay un proyecto armado, cosa que se decía en su momento que no. ¿Vos cómo lo ves? ¿Sentís ciertas similitudes en el manejo de Scaloni con el de Pekerman? Sí, sí. Para mí, yo soy uno de los que piensa, como pensás vos también, en el sentido de que todos los jugadores que hemos pasado por la mano de José, desde muy chiquitos, y hemos pasado la mayoría, ¿no? Cambiazo, Riquelme, Aymar, Placente, Scaloni, un poquito más atrás, Sorin, Leo Franco. Bueno, infinidad de jugadores que después han sido muy bien en toda su carrera. Pero no solo muy bien futbolísticamente, bueno, a uno le ha ido mejor, otro peor, otro ha llegado a un poquito más, uno un poquito menos. Pero sí que han sido, la mayoría se han sabido destacar en su manera de pensar, en su manera de, después de ser personas de bien, personas muy profesionales, personas con mucha educación, con mucha humildad. Y creo que eso lo hemos palpitado desde el momento que José estaba ahí, ¿no? Y con todo su grupo, con Salorio, con Urtazún, con toda la gente que estaba ahí, no quiero nombrar porque después siempre me olvido de alguno, pero han hecho un trabajo espectacular, espectacular en todo sentido, ¿no? Y nosotros nos han marcado. Leonel lleva lo mismo que José le inculcó desde el principio, con muchos valores. Javi, ahora está Pablo Aymar, está Samuel, está Roberto allá en la selección. Y creo que todo esto va de la mano, ¿no? Con jugadores que han sido, los ha sacado José, han estado mucho tiempo en la selección, con mucha experiencia. Y realmente, bueno, eso es importantísimo para cualquier selección que ellos la puedan agarrar, ¿no? Javi, sé que estás muy cómodo con tu estadía en Andorra, pero ¿en algún momento te ves en un futuro cercano, también ocupando algún rol en la selección argentina y dirigiendo, por qué no? Bueno, me encantaría, sí, sí. Yo hablo mucho con Pablo y sé que está en un lugar privilegiado, ¿no? A todos nos gustaría estar en la selección, aportar lo nuestro. Pero ahora mismo, bueno, estoy bien así. Como te dije antes, con mi familia, con el rol que estoy cumpliendo desde otro lado y no desde el cuerpo técnico. Pero sí, como te digo, me hace muy feliz y me pone muy feliz que haya gente relacionada conmigo desde hace mucho tiempo y que estén vinculadas a la selección, ¿no? Porque eso le hace bien al grupo, le hace bien a lo que es la historia de nuestra selección tan rica que tenemos y que sigan jugadores que han estado, bueno, con José, como hablábamos antes, con mucha experiencia en la AFA y sabiendo todo lo que se respira en cada rincón de la selección argentina. Así que por el momento me pone muy contento que estén ahí mis excompañeros, pero bueno, no me lo puse a pensar metido ahí adentro, ¿no? Se nota un buen clima también, eso es fundamental. Totalmente. Ese que se vivía allá por el 2006, recuerdo, fue el primer Mundial por lo menos que vi en vivo, recuerdo el partido con Costa de Marfil, goles de Saviola y Crespo. ¡Qué momento! Que la verdad fue... ¿Cómo olvidarlo? Y sí, y sí, yo te veía vos, Javier, y todos los chicos o las chicas que querían jugar el fútbol, la verdad que en ese momento diste, y para los que somos bajitos también, ¿eh? Claro, sí, la gente con esa selección se metió muchísimo, ¿no? Porque había una... yo siempre digo que esa fue la espina clavada mía de no poder haber terminado en una final, ¿no? Esa selección porque si te pones a analizar lo que era jugador por puesto, teníamos dos o tres jugadores que estaban pasando por un altísimo nivel, ¿no? En las mejores ligas del mundo. Teníamos, bueno, a Carlitos, a Leo, Leo muy joven, después a Pablo Aymar, a Riquelme, bueno, Sanetti, una clase de jugadores con mucha experiencia, con mucha experiencia allá, y ahí después venía toda la camada de Leo y, bueno, todos los que venían por abajo, que realmente venían con una fuerza tremenda, ¿no? Ya todos vimos, pero lamentablemente no pudimos llegar a más que esa es la espina clavada que tengo, ¿no? Ahora, dos cuestiones tengo para preguntarte sobre esto. La primera es, vos hablabas al principio de la entrevista de tus hijos. ¿Vos le podés contar a tus hijos que fuiste titular de Messi? Bueno, no me lo creerían, ¿no? Por eso no se lo cuento, ¿no? Decirle que jugaba papá y no jugaba Messi, voy a esperar que crezcan un poco más para que me crean de verdad y para ponérselo en la tele y que realmente vean lo que fue en ese momento, ¿no? Que sí, que para mí y para el mundo, ¿no? Que yo me acuerdo que la Argentina en ese momento, bueno, estaba Tevez y Leo en el banco y yo jugaba con Crespo y, claro, la gente al principio no lo podía creer, ¿no? Imagínate tenerlo a las dos bestias ahí sentadas y realmente, bueno, fue lo que fue ese grupo, ¿no? De respeto, de, bueno, jugaba, me tocó jugar a mí, después le tocó jugar a ellos y lamentablemente no hemos podido, como te digo, ¿no? Con tanta calidad, tantos buenos jugadores, hayamos podido ahí estar cerquita, ¿no? De la Copa del Mundo. La última de la selección y vamos, obviamente, a lo que es tu último paso en tu carrera. Vos recién hablabas que en esa selección estaba depositada mucha confianza. ¿Sentís que la selección actual tiene incluso más confianza que esa selección argentina que llega en un mejor momento o notás que vienen a la par? Bueno, vemos que esta selección viene con más fuerza todavía, ¿no? Viene de no sé cuántos partidos sin perder, viene de menor a mayor. Nosotros siempre fuimos esa selección, ¿no? De que ya empezamos ya de las eliminatorias y ya empezamos a tener un... Siempre fuimos en forma lineal, ¿no? Acá digamos que es más importante todo porque esta selección viene de menor a mayor, porque tenemos al mejor jugador del mundo en una situación muy, muy buena, en el sentido de que él se siente protegido, se siente muy arropado por todo el grupo, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Y, bueno, antes no pasaba eso, ¿no? Quizá Leo por ahí era el encargado, ¿no? De hacer algo distinto, de, bueno, de agarrar la pelota y hacer cosas diferentes, porque, bueno, ya sabemos lo que sea en un equipo. Pero ahora vemos que, bueno, otros jugadores cuando Leo no logra aparecer o no logra, o está muy marcado o, bueno, los partidos tienen esas dificultades. Vemos que otros jugadores tienen esa personalidad para agarrar la pelota, para hacer cosas distintas también. Es un grupo, ¿qué te digo, no? Muy sólido, defensivamente también está muy bien. Con un portero, bueno, que también viene atajando de una forma que realmente no nos esperábamos. Así que, bueno, yo creo que esta selección viene bien, viene muy fuerte y ojalá que lo pueda, todo esto lo pueda plasmar en el Mundial, ¿no? Que en el Mundial ya sabemos lo complicado que es para todos. Fue una arenga esto, ¿eh? Fue una arenga. Sí, me encanta. Te queremos tener en la selección, claramente, claramente. Obvio. No, yo soy el primer hincha, imagínate, que al haber estado tanto tiempo ahí, al haber, como te digo, no, haber jugado desde muy chiquitito, ya en la sub-17, ya empecé a estar en la AFA y después ya siendo muy grande, terminar mi, lo que fue la parte mía en la selección. Quiero mucho a la selección argentina, como todo, como argentino, y realmente lo único que deseo es eso, ¿no? Que nos vaya bien. Te llevo a tu última etapa en tu carrera, se da tu vuelta a River en el último tiempo y se me quedó en la cabeza que vos hablabas de la diferenciación entre UEFA y Comebol, el tema del pasto mojado. ¿Te costó un poco más el pasto mojado de Gallardo que pedían la previa de los partidos en la segunda etapa? Bueno, sí, sí, porque yo siempre digo, ¿no? Que fue la... A mí me hubiera gustado retirarme de otra manera en River, ¿no? Con lo que fue mi primer paso, lo que fue mi carrera también futbolística. Me hubiera encantado, ¿no? Terminar, ¿no? Con el cariño de la gente, terminar dentro de una cancha. Pero bueno, también hubo cosas muy lindas, ¿no? Como volver otra vez al club, como poder volver con mis hijos, pisar el monumental, bueno, un montón de cosas que han sido muy buenas también y muy beneficiosas para mi carrera. Pero bueno, si tengo que pedir alguna frutilla, ¿no? Al postre de lo que fue mi carrera es eso, ¿no? Es poder haberme retirado, poder haber jugado un poco más. Pero sí que también llegué a un equipo en el que también ya estaba prácticamente armado. Estaba con una confianza tremenda. Bueno, River ya sabemos, ¿no? Lo que fue esa etapa. Fuimos a jugar después a Japón. Y bueno, ya había ganado prácticamente todo con un equipo muy sólido que realmente quedó también en la historia del club. Así que bueno, fue ese el momento. Sería un desagradecido también de pedir más a lo que fue mi carrera. Pero realmente, bueno, también esa etapa la guardo con mucho cariño, no habiendo terminado tan bien como lo esperaban. Javi, ¿y cómo lo ves hoy en día al River de Gallardo en esta actual Conmebol Libertadores que está disputando? Obviamente también en el campeonato. Pero vos, ¿cómo lo ves? ¿Qué análisis harías? Bueno, el análisis es el que estamos viendo todos, ¿no? Que por ahí estos últimos partidos, por ahí River no está como nos tiene acostumbrado. Pero realmente yo siempre digo, ¿no? Que nos tiene acostumbrados a un nivel tan alto, a un nivel de exigencia, a un nivel de haberlo ganado absolutamente todo. De tener un técnico totalmente nervioso y que realmente siga con esas ganas de seguir ganando cosas importantes. Y intentando encontrar el rumbo, ¿no? Yo creo que esa es la frase, ¿no? Intentándolo encontrar después de tanto tiempo, ¿no? Llevando a River a lo más alto, de ganar un montón de partidos seguidos, de estar en las Copas Libertadores hasta las últimas instancias. Así que yo creo que River ahora está encontrando ese rumbo. No tengo dudas que lo va a encontrar porque, bueno, jugadores tiene y tiene un técnico capaz para poder hacerlo. Bueno, ojalá que nos siga acostumbrando a estas cosas, ¿no? A que River esté ahí en las finales, a que siga ganando cosas importantes como lo requiere el club, ¿no? Con tanta historia y con tantas grandes jugadores que han pasado y con tantas cosas importantes que se han ganado. Las últimas dos, Javier, y te despedimos y agradeciéndote por este tiempo. En el comienzo de tu carrera, vos fuiste electo en 1999 como Rey de América, un premio que se da al Mejor Jugador Sudamericano del año. Y en el 2021 ese premio lo ganó Julián Álvarez. ¿Notás una similitud entre tus inicios y los de Julián Álvarez? Sí, sí, bueno, cuando lo veo jugar a veces me recuerda quizá por la edad también, ¿no? Porque éramos muy chicos los dos, de estar en River y con tan corta edad. Y, bueno, hay cosas que me encantan, ¿no? De él, por ejemplo, cuando se tira atrás y empieza su recorrido para llegar al arco, ¿no? Y vemos lo completo que es como delantero, ¿no? Que no solo es un voleador de raza, un voleador letal, sino que también se puede tirar atrás, puede tirar una pared, puede, como te dije antes, empezar una jugada desde abajo y también poder ver algún compañero que esté libre. Para mí es un delantero muy, muy completo, que en River se ha disfrutado muchísimo. No se ha disfrutado quizá todos los años que el hincha quiere, pero bueno, es un buen paso también para darle esta oportunidad, ¿no? De jugar en Europa, de que todo lo bien que lo viene haciendo en River y todo lo que nos viene demostrando durante estos últimos años, que lo pueda plasmar en el fútbol europeo y condiciones tiene de sobra, ¿no? Así que ojalá que le vaya bien también. Bueno, Javier, de esta forma cerramos la entrevista siempre con una pregunta de aquí de la casa, porque el lema de la Comebol Libertadores es la gloria eterna. ¿Cuál fue la gloria eterna de la carrera de Javier Saviola? La gloria eterna mía, yo creo que fue la de jugar un mundial. Para mí es la gloria que siempre anhelé, ¿no? Siempre soñé con jugar un mundial, como te dije anteriormente en la entrevista. He vivido momentos muy, muy lindos en situaciones que te las fui marcando durante toda la entrevista, pero haber jugado un mundial, haber representado a mi país y escuchar el himno en una competición tan importante como esa, para mí creo que fue la gloria eterna y fue el momento más lindo de mi carrera. Ahí estaba, ¿eh? Creo que para todos. Sí, obviamente, ojalá que ese hincha más, que vos fuiste, o que en realidad sos el primer hincha, bueno, nosotros que somos argentinos, esto va para toda Latinoamérica, pero que en diciembre podamos estar festejando incluso eso. Por favor. Javier, ha sido. Sí, sí, por favor, por favor. Ilusión hay de sobra. Hay muchas ganas también, hay muchas ganas de festejar, así que bueno, es lo que hablamos antes, ¿no? Esta selección nos permite, aunque sea, ilusionar. Así es. Bueno, Javier, ha sido un placer tenerte aquí en 90 más 3. Ha hablado muy bien también hace unas semanas que lo tuvimos acá a Andrés Alessandro, así que toda esa escuela de River también está pasando por acá y se nota lo buena calidad de personas que son. ¡Qué escuelita! ¡Qué escuelita! Sí, te mandamos... Tuvimos una escuelita buena y de buenos jugadores, ¿no? Bueno, Andrés, yo fuimos compañeros de los ocho años y tenemos un recorrido enorme, ¿no? Juntos. Tremenda camada. Sí, 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 exactamente. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y gracias por haber pasado por 90 más 3 con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes también, un placer. Ahí estaba. Javier Sabiola, pasando por un nuevo 90 más 3. Como siempre, el placer de charlar, de interactuar, de entrevistar y de recorrer la carrera de exitosísimos futbolistas, ¿no? Qué lujo que nos damos, la verdad. Tener acá es un placer que, bueno, que nos comente también su historia de vida y cómo ve a esta selección. Es lo más importante, creo yo. Así es. Bueno, Meli, cerramos este 90 más 3. Ojalá que pronto nos volvamos a reencontrar. Quédense prendidos a toda la programación de Conmebol Libertadores aquí por el canal de YouTube. Y obviamente, ahí como señala Meli, se pueden descargar la app en el código QR y también suscribirse. Tocar la campanita para estar notificados acerca de todo lo nuevo que viene en el canal de Conmebol Libertadores. Y dejar un like en este video. Nos reencontramos en un próximo 90 más 3. Hasta la próxima.